Amigos, como les estaba comentando, es lo que es un lote de inversión, inclusive vean, hay personas entrando a esta área, realmente no es algo así que esté fuera olecano, hay diferentes desarrollos, hay desarrollos cerca de la playa, hay desarrollos en zonas industriales, hay desarrollos que están pegados a las ciudades, ustedes deben de ver cuál les conviene más, porque aquí la inversión realmente no es a corto plazo, la mayoría de los lotes de inversión manejan a mediano o a largo plazo, va a ser tu inversión, también debes de checar porque hay muchos vendedores que a la hora de promover sus lotes, pues que te dicen que están a 5 minutos de playa, y realmente no están a 5 minutos de playa, así debes de checar toda esa parte para que no te timen, porque es muy importante checar que lo que te están vendiendo o lo que tú estás comprando, sea lo que realmente te están promoviendo, porque muchas veces nos venden que el terreno es propiedad privada, que el terreno ya tiene oficio de división, es muy importante contar con un oficio de división, ¿por qué? porque a la hora de, estos terrenos están así de montados, a la hora de hacer la, 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 el, que ya quieras hacer uso de tu suelo, no vas a poder hacer uso de tu suelo, ¿por qué? porque pues no hay ningún oficio de división que marque las medidas de tu terreno, si no están lotificados tu terreno, entonces es muy importante que cuenten con el oficio de división, si no, de lo cual ustedes pues ya prácticamente estarían perdiendo su dinero o se lo devolvería a la empresa en su caso, ¿por qué? porque ese permiso es muy importante, entonces también hay que checar que se manejan también con municipales y estatales, los lotes de inversión están en diferentes zonas, por lo cual siempre su proceso es diferente, pero lo más importante es que sean propiedad privada, que estén registrados en el gobierno, de hecho hay una página oficial aquí en Mérida, Yucatán, que es www.incejupi.gov.mx, en el cual usted puede registrarlo, le solicita a su asesor o a la persona que le esté vendiendo el lote de inversión, le solicita ese número de tablaje o ese folio electrónico con esa página oficial del gobierno, usted puede checar este, que el terreno está a nombre de la empresa de la cual le están comentando que está, ¿no? también otro dato importante en esto es checar por lo menos que tenga un acceso como este, en este caso tiene un acceso como este, de este lado si ven, tiene otro acceso, tiene otro acceso, inclusive yo me metí hasta acá, ¿por qué? porque pues el carro sin problema entra aquí, entra sin problema el carro ahí, de hecho ahorita pudieron ver unos minutos antes que un señor se fue hacia la otra dirección de allá, entré por esta calle, por esta calle entré para lograr acceder al lote de inversión, pero si tiene un acceso de terracería, pero realmente es cómodo, así se puede pasar, no se te pincha tu llanta, ¿no? entonces, este, deben de checar eso amigos, deben de checar que los papeles sean legales, deben de checar que haya zonas de futuro desarrollo, bueno, aquí en este lote de inversión, hay zonas de futuro desarrollo a mediano plazo, porque pues ya por acá a la vuelta hay muchas construcciones, ¿no? realmente no, no está, este, abandonado, si se dieron cuenta el señor entró porque por allá pues él tiene su casa, ¿no? entonces no está muy alejado de lo que es la avenida principal de acá, y este, pues tratamos de vender un instrumento financiero que te permita tener rendimientos, este, estables, seguros, a mediano y a largo plazo, y es realmente el instrumento, pues favorito de muchos inversionistas, ¿por qué? porque la tierra nunca se evalúa, la tierra siempre va a tener, este, un, una plusvalía, ¿no? la tierra es el instrumento más seguro porque no se puede evaluar, en cambio en los instrumentos del gobierno, pues, este, en algunas entidades financieras grandes como son los bancos, tu dinero está protegido por el IPAC hasta por 2 millones 300 mil pesos, y en algunas SOFIPOs, que son, este, instituciones de microfinanza donde puedes ahorrar e invertir, este, tu dinero, o inclusive hasta prestar, este, pues ahí está protegido tu dinero hasta 153 mil pesos aproximadamente, ¿no? realmente aquí, aquí no hay esa necesidad, aquí está seguro tu dinero, aquí nada más es ponerlo a trabajar, ahí está tu terreno, está trabajando, está ganando plusvalía, está ganando plusvalía, a rato se ponen otra cosa por acá, otra cosa por acá, y va a ir subiendo tu terreno, va a ir agarrando plusvalía, de hecho, lo que se te vende, ya se te vende, como les comentaba, con, si es zona industrial, pues, con zonas industriales a los lados, ¿no? si te están vendiendo en ciudad, pues, con urbanización ya cerca, ¿no? ¿qué te pueden estar vendiendo? cerca de una universidad, cerca de un seguro social, cerca de una cervecera, cerca de una playa, cerca de algo turístico, ¿no? realmente es lo que te venden, en los lotes de inversión, lo que te venden es lo que hay alrededor, porque, pues, al final esto, pues, son terrenitos, ¿no? son terrenitos que adquieren gran valor con el paso de los años, ¿no? pero sí es una herramienta muy segura, porque invierte bien poco, realmente, el, lo que es el precio de los lotes de inversión, radica entre los 80 pesos y a los 350 pesos, no hay lotes de inversión más caros, al menos que cuenten con otro tipo de servicio, como luz y agua, pero la mayoría, la mayoría, no tiene tipo de servicio como luz y agua, ¿no? entonces, este, eh, es una herramienta que tú no tienes que estar al pendiente de ella, solito está, solito está, o sea, nadie te va a venir a robar un arbolito acá, entonces, solito está, este, apalancándose en los costes anuales, como son propiedad privada, este, están en los 50 pesos de predial, bueno, al menos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y, relativamente, tú no tendrás que invertir nada, es poner tu dinero a trabajar, poner tu dinero a trabajar, y que estés generando, y generando, y generando, un lote de inversión, hay lotes de inversión muy baratísimos, de 300 metros cuadrados, 10 por 30, en 28 mil pesos, en plan de contado, inclusive, casi todas las inmobiliarias, o que se dedican a esto, casi ningún lote de inversión en los 300 metros cuadrados, va a pasar más de los 70 mil pesos, ¿por qué? porque el coste es, realmente, es baratísimo, ¿no? se venden a 80 pesos el metro cuadrado, en un buen lugar, quizás, los 350 pesos el metro cuadrado, ¿no? realmente no pasa, no pasa ese precio, yo lo recomiendo muy bien, ¿por qué? porque contra las, los inmuebles ya construidos, o una zona habitacional ya lista, pues ya la zona ya tiene esa plusvalía, te costó un poco más, pero, pues, vas a invertir más dinero, ¿no? vas a invertir más dinero, ya la plusvalía es menos, porque ya hay todos los servicios, ya hay todo lo que tiene que haber, la mancha urbana, ya está el oxo de la esquinita, ya está la gasolinera, realmente, pues ya la plusvalía ya está, aquí no, aquí compramos barato, aquí cuando ya se empiece a urbanizar, tu dinero prácticamente se va a duplicar, o triplicar tu dinero, ¿sí? entonces es poder ver el futuro, ¿no? quizás aquí ustedes vean monte, pero aquí donde ustedes ven monte, los inversionistas ven dinero, y muchas personas están invirtiendo en esto, ¿por qué? porque si es en zona de playa, señores, ustedes pueden hacer sus cabañas, pueden hacer más adelante sus condominios, y rentarlos, rentarlos para aquellos turistas que les gusta estar viajando, y pues no tienen un hotel, o algo donde quedarse, o se les hace muy caro, andan buscando algo familiar, ¿no? alguna cabaña, algo familiar, algo para disfrutar en familia, poder ir al cenote, poder ir a la playa, a la laguna, poder ir al pueblo, a visitar, a comprar, aquí se fabrica mucho el enequén, aquí en Mérida y Yucatán, entonces, este, relativamente hay un montón a donde ir acá, y de hecho es la ciudad más segura de todo el país, está, Mérida es el estado más seguro de todo el país, yo recomiendo mucho comprar acá, porque es seguro, y aparte de que es seguro, están económicos y muy accesibles los lotes de inversión, inclusive, pues hasta con planes de financiamiento, ¿no? y ya lo vio, realmente no está feo, bueno, los que yo manejo son este tipo de lotes de inversión, tienen su acceso, es una entrada de terracería, pero ya vieron que una persona, pues, de ese lado entró, de ese lado entró, de este lado hay otro, otro lado acá, ¿sí? viven gente, por acá vive gente también, por acá vive gente, y por allá también, inclusive si ustedes como clientes quieren llegar y construir allá su cabaña, sin detalle la pueden construir, solamente que no tienen los servicios básicos, ¿no? yo aconsejaría que en el momento, pues, no se invierta en eso, ¿por qué? porque vas a tener que construir un pozo, vas a tener que poner unos paneles solares, y pues realmente, pues va a ser un poco fuerte la inversión, ¿no? la idea aquí es de que tú inviertas poco y le ganes una buena plusvalía, ¿no? generalmente en los lotes de inversión la plusvalía anual varía desde el 25% hasta el 38%, siendo uno de los casos mejores, ¿no? es la plusvalía que te va a dar tu dinero por poner 40 mil pesos ahí y está trabajando, no necesitas estar viniendo a ver ni a supervisar tu lote de inversión, o sea, nadie se va a meter al monte, como te digo, entonces, este, ahorita, ahorita está así, señores, pero en cinco años, este es que es un desarrollo a mediano plazo, en cinco años en adelante, van a haber ya construcciones acá, ya va a empezar a entrar la marcha urbana, señores, y ahí va a estar la rentabilidad de su dinero, vamos a estar, este, obteniendo esas ganancias que queremos, ¿no? ahorita, así como se encuentra el mercado financiero en México, y con este detalle de la pandemia, inclusive nos dimos cuenta que algunas personas que tenían negocios o comercios, pues quebraron, ¿no? quebraron, ¿por qué no apalancarnos en un instrumento que nos permite tener nuestro dinero seguro, y un instrumento que no se devalúa, ¿sí? entonces, no les digo que no, se puede diversificar, podemos invertir un poco en el banco, en CETES, en bonos, en UDI, podemos diversificar también poniendo un negocio, pero podemos tener las bienes y raíces, porque esto, señores, es oro, estos señores, es oro, ¿sí? es oro, esto va a avanzar, va a avanzar, y no les comento más, pero sí, alrededor de acá, hay bastantes cosas bonitas que le van a dar esa plusvalía, que les estoy comentando, del 25 al 28% anual, y realmente, pues, esta colinda con dos avenidas principales, por eso tiene dos accesos, el de allá, y el de este lado, colinda con dos avenidas principales, por eso tiene dos accesos, y ya de este lado para acá, pues, me imagino que va a salir aquí a un lugar muy importante que también hay, entonces, este, pues, señores, eso fue todo por hoy, este, le estaremos dando más información, acuérdense que me estoy profesionalizando, que apenas no, yo no había subido video, entonces, este, me estoy profesionalizando, inclusive yo tengo poco tiempo en esta área, porque pues yo vengo del área bancaria, entonces, este, me gusta, me gusta esto de los lotes de inversión, yo tengo mi lote de inversión, en este desarrollo yo tengo mi lote de inversión, me compré un terrenito de 10 por 30 con facilidades de pago, ¿no? di un enganchito, y con facilidades de pago logré adquirir mi lote de inversión, ¿no? mi idea es esa, apalancarme con varios terrenitos, ¿por qué? porque ante una crisis, el bien inmueble es el único que no se va a devaluar, ¿no? y ya aprendí la lección, inclusive yo tenía un negocio hace poco, y pues me enfermé, y no hubo quien lo checara, entonces, si yo hubiera estado apalancado con, dos o tres lotes de inversión, pues ahí saldría, ¿no? como apalancarme, porque inclusive, ¿qué pasa? tú ya terminaste de pagar tu terreno, a los dos o tres años, inclusive si no ha llegado la organización, ya ganó tu terreno plusvalía, y lo puedes vender, lo puedes revender, entonces no vas a perder nunca tu dinero, no vas a perder, al final pues va respaldado por un notario, va respaldado por un notario, tú ya pagaste tus impuestos al gobierno, y estás pagando tu predial, estás pagando todos tus papeles al día, tiene que ser muy importante también, que los terrenos no estén grabados, que no presenten, grabarme los terrenos, ¿por qué? porque también ese es un detalle, tenemos que ver que todos los papeles estén al día, que realmente los lotes no tengan ningún detalle, que nos estén vendiendo algo como esto, que nos estén vendiendo algo con un acceso, algo con un futuro desarrollo, y no comprar por comprar señores, acuérdense, la mayoría de ustedes compran por internet, entonces si tienen que ser muy minuciosos para saber esto, cualquier cosa, pues me pueden escribir en los comentarios de abajo, y yo les estaré dando la información que necesiten, ¿no? este, yo, la finalidad del canal es informativo, y también para apalancarme más adelante con las ventas, ¿no? este, pero pues aquí se está rompiendo el hielo, están conociéndome, es una persona real, lo que va a estar trabajando, lo que le va a estar, este, apoyando a ustedes en las asesorías, ustedes me pueden hablar, que otras dudas tienen, para que yo, este, vaya subiendo videos de esto, relativamente no es mucho, ¿no? pero estaré subiendo contenido cada semana, de diferentes desarrollos, estaremos haciendo dinámicas, si, este desarrollo está en la zona sur de Mérida, Yucatán, entonces más adelante vamos a estar grabando en zonas cercanas a la playa, en zonas industriales, vamos a estar llevándoles a visitar a varios lugares, ¿no? este, para que ustedes conozcan los tipos de suelo que hay aquí en Mérida, Yucatán, y este, y vean cómo son los otros lotes de inmersión, ¿no? que tengan una excelente, eh, semana señores, este, cualquier cosa estoy a, a sus órdenes, me pueden enviar comentarios para poderles dar seguimiento, muchísimas gracias, denle like y suscríbanse a mi canal, y suscríbanse a mi canal, y suscríbanse a mi canal, y suscríbanse a mi canal,